Hola que tal ¿Cómo estáis? Jith Hayden, esta parte es complicadísima Vamos a ver Nivel Es que esto Lo único que se me ocurre hacer es parmear Intentar Intentar ver si Si puedo Conseguir algo mejor Que son niveles enormes Claro, subir de nivel aquí es fácil Vamos a subir más niveles ¿Veis? Mira, aquí siempre hay compañía Vamos a esperar aquí Para que venga más compañía Mientras nos recargamos, ¿no? Ahí hay un equipo Puede haber armas guapas, ¿verdad? Puede que hay armas por ahí arriba Pero aquí hay armas, ¿pero cómo llegas ahí? Nooo, I'm not testing ¿Me está hablando aquí alguien de Twitch? No, no estoy interesado No, no estoy interesado La verdad es que estoy 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 treameando con Con esto Con el Go to stream Para mí Lo que me interesa es el multi-string De esta forma Vamos a ver Vamos a añadir el placer Y la reducción del retroceso Lo de aquí Voy a añadir aquí uno No sé Es que me parece Es que Me parecen iguales Reducción del otro De la utilización De proceso Espera De aquí Espera Voy a añadirle esta Por ponerle alguna Mierda Me quedé aquí atrapado, ¿verdad? Mierda Y encima ahora tengo pro Vale Ok, bueno Parece que la granada ha funcionado Lo que eso sí Tengo que tener granada Aunque sea para hacer Este tipo de payasada De vez en cuando Vamos a añadir Vamos a añadirle Vamos a añadirle Vamos a añadirle Vamos a añadirle Vamos a añadirle